Román, ¿qué opinas? Esto puede ser controversial, pero ¿qué opinas del cine mexicano en general, en la actualidad? Ahora sí viene lo chido. Pues, sí, sí sería un poco controversial, pero creo que realmente como que todos estamos de acuerdo, ¿no? Un poco. Ya el cine mexicano pues tuvo su etapa de oro y ahorita lo que trata de hacer es como un contenido mucho más comercial que realmente lo que quieres vender. Ahorita se han centrado mucho en las comedias mexicanas. Comedias románticas. Sí, comedias románticas, donde pues, no sé, a mí no me gusta como marcan toda la trama, no me gusta el argumento de estas películas. Casi no las consumo realmente mucho, pero porque realmente es que como vi, ya no me acuerdo en dónde lo vi, pero por ejemplo era de que estas películas realmente lo que quieren hacer es vender, ¿no? Y a veces como que quieren tratar al público un poco como tonto, ¿no? O no sé, o tal vez conformista, podría decir. Y a veces las empresas que dan marcha a estos proyectos realmente no crecen mucho en la complejidad de la trama, ¿no? O a veces dicen, no, esto no va a funcionar, ¿no? No se va a entender bien o no va a gustar mucho. Entonces, por ejemplo, de, no sé, una serie como Dark, que también es una que me gusta mucho, igual como venganzando todo esto, es, dicen, pues aquí en México no se podría llevar como algo así, ¿no? Es como dirían los empresarios o los de las compañías, que es algo como muy complejo, quizá para el público que tratan de venderle, ¿no? Porque lo que quieren es como, igual la personalidad de mexicano es como más de, pues sí, ¿no? Como más cómico o no sé, algo más llamativo. Y a veces como que optan por irse a lo fácil, ¿no? A lo seguro. Y les venden tramas que ya están repetidas, ¿no? O que ya se hicieron anteriormente y lo hacen, hacen la copia de esta película extranjera y no le sale igual, ¿no? Le sale mal, ya sabes, como la de, ¿cómo se llama? La, una que de Adam Sandler, que es la de, como si fuera la primera vez, ¿no? Sí, 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 esa. Y aquí trataron de hacer lo mismo, igual toman como personajes, personalidades reconocidas como los Derbez, ya sabes, Marta de Gareda, Omar Chaparro. Y pues es lo que se consume, ¿no? Aquí en México, entonces por eso se van a lo seguro. O aquí dirán que para experimentar, pues, de esos ya se encargarían otros. O pues los, los cineastas mexicanos que han triunfado realmente es porque se han ido del país y han experimentado, pues, porque aquí en México, pues, no tienen como ese apoyo ni por parte de las compañías, o sea, de estas casas de estudio. Ni también por la, por el gobierno o por alguna otra cosa. No tienen como este apoyo, no tienen los recursos. Entonces, lo que hacen, pues, es irse al extranjero. Y ahí, pues, sí, la, ahí sí tienen éxito. Entonces, es, es como, porque aquí no los van a apoyar, ¿no? Es como de muy complejo o muchos recursos, mucho gasto para lo que se consume aquí. Sí, es más complejo de lo que uno cree porque también está el tema de que, ok, este, te apruebo tu proyecto independiente. Sí, pero ¿quién está segura que lo va a ver y que se van a proyectar en una cantidad de salas que pueda darle ganancias a, pues, a la película? Porque sabemos que a quien le va a dar, le van a dar preferencia en cuanto a salas, van a ser las películas aquí como Avengers o este cine más grande. Porque sabe que le va, le va a generar ganancias al cine. Y, este, sí, sí, es cierto eso que comentabas, que por eso se iban los, los directores a otro país. Porque, o sea, allá, pues, sí, les, les dan el recurso, como que sí, les dan chance de experimentar más. Y aquí, hasta he visto casos que, que las películas hasta te las pasan gratis y tú ni así las quieres ir a ver. Nada más porque tienes el concepto de que es cine mexicano y, por ende, es basura. Sí. Sí, pues, han hecho que el cine mexicano como que vaya un poco en deterioro, ¿no? Hay, he visto que también ahorita, pues, lo que se quieren hacer es como series, ¿no? Pero igual hacen lo mismo, la misma trama repetida y tratan de ponerle como chistes negros y cosas así. Sí, realmente, o sea, tratan de familiarizarte, ¿no? Con el humor, o sea, el humor mexicano. Pero realmente como que a veces es muy simple ese humor y no llegan a experimentar otro. O sea, no hay, no hay como comedias que sí den risa, pero que no sea solo porque dijo alguna cosa o alguna palabra, o algo de doble sentido. Entonces, todos esos proyectos, pues, hasta ahora no ha habido como uno que sobresalga o alguien que diga, no, pues, yo sí tengo este guión y voy a hacer esta película porque realmente es difícil hacer este tipo de proyectos, ¿no? Necesitas del apoyo, de los recursos y, pues, aquí en México creo que es algo difícil. Entonces, pues, ahorita no se ve que vaya a haber un cine de calidad por el momento, o una etapa de oro otra vez. Entonces, así las cosas. Gracias.